Una nueva advertencia se hace en la ciudad frente al engaño en el que caen ciudadanos barranqueños en el afán de lograr empleo o la posibilidad de una práctica empresarial en la ciudad. Así lo denuncian desde la empresa Ramping. Alguien le engañó a una estudiante de la UDI que necesitaba hacer su práctica y le dijo, no, yo trabajo en Ramping, yo le puedo conseguir la práctica en Ramping. Esta persona le dio plata para eso, le pidió plata para eso y confió en que así iba a entrar a Ramping a trabajar y hacer la práctica. La empresa descubrió la situación cuando la persona embaucadora intentaba en las mismas instalaciones de la firma engañar a una estudiante en práctica a cambio de dinero la posibilidad de realizar su pasantía en el lugar. Con falsa documentación, esta persona intentaba realizar el engaño y la estafa. No le dijo mentiras ahí, sino que además hizo un contrato, le entregó un contrato firmado por la representante legal de Ramping, que obviamente no era la firma de ella, y la llevó incluso hasta las oficinas de nosotros como a terminar como de que la... De legalizar supuestamente. Sí, como que la tramoya esa fuera creíble. Y pues claro, en ese momento pues todos nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo y empezamos como a revisar y a revisar hasta que obviamente ya esta persona pues termina confesándonos y yo estaba haciendo algo que no debía hacer y pues obviamente la estudiante de la UDI pues sorprendidísima. La empresa advierte a la ciudadanía que Ramping no cobra por sus contrataciones o prácticas y que frente a los protocolos que se realizan, estas se hacen por las plataformas convencionales para tal fin. Nosotros nos regimos por los procesos que debemos cumplir con las agencias públicas de empleo. Entonces en cada zona en donde estamos trabajando debemos revisar cuál es la agencia pública de empleo que digamos que opera en la zona y verificar que realmente en la plataforma de esa agencia pública de empleo estén las postulaciones hechas por nosotros, que son tristes que pasen, pues alertar a toda la comunidad para que eso no le vuelva a pasar a nadie. Porque bueno, si en alguna otra empresa tristemente está sucediendo así o en una entidad ocurre de esa manera que venden cupos para que ingresen a trabajar, pues que sepan que en Ramping no es así. Acciones legales ejercerá Ramping en contra de quien usó su nombre para estafar a esta estudiante y advierte que seguirán tras quienes intenten bajo su nombre engañar a los barranqueños. Gracias. 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 Gracias.